La prioridad operativa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos es perseguir y derrotar implacablemente al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, declaró este jueves 27 de julio Annie Milgram, jefa de la DEA, tras estimar que en conjunto poseen alrededor de 44.800 miembros en 100 países. La DEA ya había informado que el cártel de Sinaloa dispone de unos 26.000 elementos, mientras que el Jalisco Nueva Generación cuenta con cerca de 18.800 y juntos suman casi 45.000 miembros alrededor del mundo, como indica una comparecencia difundida por el Departamento de Justicia el pasado 12 de julio. Detalló que también se está rastreando a otros cárteles menores, como el del Noreste o el del Golfo, que saben, pueden trabajar con el Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Annie Milgram remarcó que el cártel de Sinaloa tendría presencia en 19 de los 32 estados mexicanos, mientras que el Jalisco se hallaría en 21 entidades del país. La directora de la DEA también detalló que a los cárteles les cuesta tan solo 10 centavos producir una píldola recetada falsa mezclada con fentanilo, que se vende en Estados Unidos por entre 10 y 30 dólares por pastilla, por lo que como resultado los cárteles ganaron miles de millones de dólares del tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Adicionalmente, mencionó que está combatiendo la venta de fentanilo en redes sociales, puesto que los narcotraficantes están usando estas para reclutar asociados, encontrar clientes y vender fentanilo y otras drogas mortales.